Soy Diego Zanassi y esto es NBA Style. Hoy tendremos una edición especial con los Jersey City Edition que salieron para esta temporada, donde les voy a hablar de mis cinco favoritos. Así que, empecemos. El de los Knicks, increíble. O sea, el video con el que se anunció este uniforme fue espectacular. Teníamos a Josh Hart y Jalen Brunson jugando en un gimnasio de Bronxville mientras sonaba New York, New York de Frank Sinatra. Obviamente, como ya ha pasado en los últimos años, este uniforme está diseñado por Keith, esta marca de Ronny Figg. Y esta no es la excepción, quedó bellísimo, que está justamente inspirado en los uniformes de 1998 y 2012. El City Edition de los Spurs es un homenaje a su pasado y a la nueva era que están viviendo. Con una base blanca, tiene un diseño inspirado en los años 60, ya que es el que se usó cuando develaron la Tower of the Americas para la Feria Mundial de 1968. Así como el detallito que dice Viva Spurs, que es el mantra del equipo. Minnesota es conocida como la tierra de los 10,000 lagos y justamente se quisieron inspirar en la vida de verano que hay en el estado. Toda la parte frontal del jersey tiene diseños acuosos, como si fuera agua muy bonita adelante y atrás. Y los shorts dicen Land of 10,000 Lakes con el logo original de Minnesota. Un detalle muy bonito y un uniforme que funciona muy bien. Inspirado en el Wasatch Front, que es toda una cadena de pueblos y ciudades en la cordillera Wasatch de Utah, este uniforme lleva el morado a otro nivel. Como pueden darse cuenta, tiene como todas las montañitas increíbles. En vez de decir Jazz, dice Utah. Y por supuesto que nos remonta un poquito a esos uniformes noventeros, pero creo que en esta ocasión está mucho mejor. Los Phoenix Suns decidieron rendirle homenaje a toda su base de fans chicana. Así es, Arizona es un lugar que tiene muchísimos México-americanos y wow, que bien hicieron con este uniforme, que viene con detalles morados, verdes muy bonitos, naranjas y ese el valle en el pecho, simplemente perfecto. Si después de ver todo esto se quedaron con ganas de comprarse un City Edition, buena noticia. Vayan ya a NBATienda.com, donde se pueden dar el de Phoenix, el de Boston, el de Chicago, el de los Lakers, el de Memphis o el de Dallas. De nada. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo y visitar NBATienda.com para comprar lo que quieran, cuando quieran.